Mi mayor desafío era hablar frente de las personas. Me pongo muy nerviosa, pero bueno, a medida que han pasado los años, eso ha mejorado. Entre las dificultades o problemas que he tenido durante el cursado, durante la carrera, fueron más que nada mi desarraigo familiar. Extrañaba mucho a mi familia y a mi mascota. Creo que el desafío más grande que he tenido durante la carrera ha sido poder ingresar a la carrera. Es lo que más me ha costado. La especialidad que a mí me gustaría seguir sería endocrinología, ya que en mi familia hay muchos antecedentes y yo misma presento también hipotiroidismo, prolactinomas. Me gustaría seguir después en mi especialidad como neurocirujano, porque me gusta, porque me gusta el sistema nervioso, me gusta la patología del sistema nervioso. Y me gusta brindar una atención más humanitaria a mis futuros pacientes. La especialidad que he elegido es diagnostic por imagen, principalmente porque me gusta mucho la tecnología y me encuentro hábil en la descripción de las imágenes. Y también porque tengo un hermano que se desarrolla en la misma especialidad.